La gente está, pues se podría decir hasta emocionada, ya tenemos tres años sin salir a Kismasatlán. Pues ahorita anda entre 70 y 90 pesos ya limpio. Lo que sale se vende en el día porque todos están buscando ese peso. Pues esperemos y siga todo el mes así saliendo. Entre el kilo vienen, traen como unos entre 30 y 40 piezas. Se ha mantenido todo muy bien. Con esto pues hay más movimiento de personas aquí y todo, pues todos los días.